No sé qué decir, no sé qué decirle Siéntese mami, siéntese mami Que voy a decirle lo que me pasó Estuve un día largo, me echaron del trabajo Nuevo sazón del bueno, es que no puede ser malo Esto pa' mi gente, Colombia en la tierra Más la negra menta, no, no hay penitencia Pa' bailar este son, pa' gozar este son Pa' bailar este son, mira lo que pasó Hoy tuve un día largo Hoy tuve un día largo Tuve un día largo Hoy tuve un día largo Hoy tuve un día largo Delante por la mañana Con buena energía, con estas ganas No el mundo no me gana No me rebaja, no me tumba Pero tú, tú, tú es la cura La medicina, la que me cura Cuando tengo mis días largo Why nothing go miss me as 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 largo Back in the business, I'm back in you love it You shaking your ass, you shaking your stomach The longer the day, the longer the lover I'm feeling the praise, ain't nothing above her Licking your lip, you moving your hip Make up your mind, get sweatin' your palm Sippin' the wine, I know you divine I love her, you're kind, I'm not very kind See the details My love is never gonna hurt her A female, she told me that she love me long time And that time, I go into work But she gon' put me to work When I get off of work A female, she told me that she love me long time